El sábado por la mañana se realizó el torneo municipal de gimnasia comunitario 2013 organizado por la subsecretaría de deportes de San Isidro en las instalaciones del Banade en Martínez con la presencia de 350 gimnastas de los campos municipales de deportes Alma Gym, Vueltas y Piruetas, Banade y el equipo municipal de gimnasia artística. El torneo se dividió en dos etapas, en la primera compitieron las categorías infantil B, juvenil y mayores, en la segunda etapa fue el turno de preinfantil, infantil e infantil A. El torneo fue ganado por Banade, segundo quedó el campo municipal de deportes número 3 de Bulón y tercero el campo municipal de deportes número 5 de Villa de Lina. Se contó con la presencia el director de los campos deportivos, el profesor Eduardo García Esquerdo, con la coordinación de la profesora Nancy López y la especial colaboración de la profesora María Ángeles Sabone.